Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Fred Fires. Vamos a intentar sacar esta nueva arma evolutiva, famas, sonrisa, infernal con 9 diamantes. Esta cuenta es la secundaria, vamos a ver si tenemos la suerte de obtener con 9 diamantes. Bien, a ver, lo primero que vamos a hacer es entrar y salir a ruleta mágica si quiera 7 veces. Entran y salen, entran y salen, 7 veces, yo ya lo hice. A ver, lo otro, vamos a descartar 2 premios. Yo no quiero esta arma, tampoco quiero esto porque yo ya tengo. Y luego ponemos donde dice confirmar. Confirma, ¿listo? Bien, ahora sí, tenemos 28 diamantes, vamos a girar una vez. Solamente vamos a gastar 9 diamantes. Si me dan, sería genial. Bueno, deseenme suerte, vamos a girar. No, no me salió. Fallamos. Ya no tengo más diamantes. Así que queda acá. Y no se olviden suscribir para más videos. Chau amigos, hasta la próxima.